Hay amores que arrebatan, que duelen, que queman y unos que matan Otros tantos que la vida les fue golpeando a más no poder Y ni hablar de aquellos que se demuestran pasiones cortas Que por más que hagan no cuenten, no existe el modo que erice en la piel Hay amores que se engañan, que lloran, que se sienten Hoy en día tengo acá en Guatemala, los papeles no han visto, ya hemos estado por la ciudad Y ahora ya probamos algunas cosas, entonces ahora nos parte del favor de la música Y ahora vamos ¡Muchas ropa! ¡Muchas ropa! ¡Muchas ropa! ¡Muchas ropa! ¡Muchas ropa! Gracias por ver el video.